¡Suscríbete al canal! ¡Se escucha por radio y se ve por televisión! ¡Siete cuarenta y ocho minutos! Un momento con... Ya con nosotros nuestro invitado, el profesor Vladimir Adrián, economista, bueno, analista también. Y vamos a entrar en materia con un tema bastante interesante relacionado con el operativo Manos de Papel. Pero antes, la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Buenos días a todos ustedes y buenos días a todos los que nos escuchan y ven por este medio. Ay, profe, ya va, profe, ¿no? ¡Hola, hola, Venezuela! Como economista fue dosificada, ese hola, hola, hola. Claro, fue de menor a mayor. Profesor, bueno, le decía yo, hay este operativo Manos de Papel implementado además por el Ejecutivo Nacional para quienes han boitoteado la moneda. Hay personas detenidas, bueno, entidades financieras involucradas, y bueno, todo un análisis o todos unos resultados importantes que dio el ministro y vicepresidente de la República. Pero desde el análisis, desde el ciudadano común, ¿qué impacto tiene un operativo como este? Lo primero que hay que decir es que yo felicito al Gobierno Nacional y felicito al Fiscal General de la Nación por estar dando oportunidad a que en Venezuela se combata la corrupción. Eso es muy importante de decirlo, toda vez que en Venezuela durante muchos años es histórico el hecho de que aquí no ha habido un combate efectivo en contra de la corrupción. Ahora, esto va más allá que la corrupción. El problema de la moneda es un problema de orden geopolítico. ¿Y por qué es de orden geopolítico? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra no convencional. Pero la guerra no convencional está centrada en las debilidades de la economía venezolana. Y esas debilidades de la economía venezolana está justamente el hecho de que durante 100 años hemos exportado petróleo e importamos de todo. Y estos días con la disminución del ingreso petrolero y el ingreso en dólares de la nación simplemente los inversionistas, la gente que trabaja, lo que sea se han ido ¿a dónde? A Colombia a buscar esos reales. Por supuesto, se ha dado origen a una inmensa y gigantesca operación de lavado de dólares. Porque hay que decirlo así, nosotros vivimos al lado, para decirlo así de este, el país, el primer exportador de drogas del mundo tanto en cocaína y sobre todo en el caso de heroína en el marco del hemisferio occidental. El lavado de dólares en la frontera es como vende empanadas todos los días. Vamos a decirlo así. Y eso es parte de lo que está impactando a la moneda venezolana la cual ha tenido ramificaciones. De ahí es donde se entiende el crecimiento inusitado de diferentes entes bancarios aquí en el país que indiscutiblemente tienen que estar vinculados a lo que es el lavado de dólares y de paso lo hacen por un propósito muy particular. El precio de la gasolina estimula el contrabando de extracción de esa gasolina de Colombia. Pero ¿cómo hacen los colombianos para lograr consumar aquella cuestión? Devalúen nuestra moneda para lograr tener grandes cantidades de moneda venezolana la cual la han convertido en divisa y con ese dinero compran voluntades acá y compran el transporte que se lleva la gasolina para Colombia. Y fíjate cómo son las cosas. A mí me llama mucho la atención un reportaje que hizo Madeleine García en estos días donde ella hace un paneo y entre las cosas que se ven en Cúcuta es una gandola en Chilarga y esa gandola en Chilarga estaba esperando para llevar gasolina. Entonces uno se pregunta ¿cómo es eso de que la gasolina está esperando una gandola para llevar gasolina? Porque tú ves un pimpinero, tú lo entiendes. Pero indiscutiblemente cuando ves una gandola una gandola no se llena con pimpinas. Son 48 mil litros. Por favor, una gandola no se llena con pimpinas y una gandola se llena con otra gandola o con un suministro a través de un oleoducto, un poliducto o lo que fuere. Entonces indiscutiblemente el daño que nos está haciendo, que nos han hecho y de ahí tú eres testigo de que esta denuncia venimos haciéndola hace varios años. De hecho iba eso. ¿Qué tanto tiempo viene ocurriendo eso con el vecino país y nos vamos? Eso tiene yo diría que por lo menos 20 años la extracción de gasolina pero en los últimos 3 o 4 años recuerda que hicimos un par de programas cuando tú estabas, tenías el otro espacio En el desayuno En el desayuno y yo mostré unos elementos y comparé tres formas de ajustar el precio de la gasolina Aquí está lo que dijo el diputado Chávez Aquí está lo que dijo David Paravicini y por aquí está una cosa que dijo Bernard Homer que ahorita está como venido a menos dado las investigaciones que se han hecho pero indiscutiblemente había que ponerle un coto a este precio regalado de la gasolina y el problema se ha convertido en un problema en que alrededor de 18 millones repito, 18 millones de personas que viven del lado allá de la frontera con Colombia viven del contrabando de extracción desde Venezuela Ahora, ¿debe ajustarse progresivamente el precio de la gasolina o debe inmediatamente colocarse...? Con la inflación que ha habido aquí en el país era para haber hecho varios ajustes sucesivos del precio de la gasolina hasta llevarla a un nivel que evite el contrabando que no haga que no sea negocio el contrabando de extracción hacia Colombia ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos devalúen nuestra moneda por la vía del marco legal que ellos tienen o sea, la resolución 8 de Pastrana del año 2000 pero indiscutiblemente a eso se le suma lo que hizo Uribe en el año 2004 los cuatro decretos que nacionalizan permiten nacionalizar el contrabando de gasolina a esa cuestión hay que sumarle el hecho de que hay un gran lavado de dólares porque fíjate, entre las operaciones que han habido en estos días que se ha visto en estos días que es lo primero que dijo Vialba Mora señores, el precio de la gasolina le da un margen de 17.000% de ganancia declaraciones de Vialba Mora no lo hizo Vladimir Alianza este, 17.000% la cuenta que yo había sacado cuando hicimos el programa, Daír era de 8.000% para la época por supuesto la paridad era otra una paridad que nos favoreció un poco más la de ahora según Vialba Mora son 17.000% yo no he sacado las cifras ¿Cuánto cree usted que pudiera costar el litro de gasolina en Venezuela? mira, yo creo que esto tiene que ser objeto de una política de Estado en la que el Estado enjuzque los mecanismos para balancear la situación no solamente es una política con la gasolina es una política con la electricidad con los diferentes servicios públicos definitivamente hay que equilibrarla el precio no se puede lo único que yo sí te puedo decir es que no podemos seguirla regalando y que el precio de comercialización de la gasolina en Venezuela no puede estar debajo del costo de producción de la misma si lo llevamos al costo de producción ¿cuál sería el promedio que debería tenerlo? bueno, todo depende de los costos que tenga ahorita PDVSA pero indiscutiblemente no van a ser 0,00001% al menos al menos al menos en Venezuela hay que buscar un precio que es lo que yo digo por eso es que hay que hacer cifras finas yo no me atrevería a decir cuál es la cifra particular porque esto tiene que ser parte de una política de Estado y una estrategia para evitar esta cuestión ¿por qué lo digo? porque el precio debe ser aquel que desestimule el contrabando de extracción esa es mi forma de decirlo aquel precio que desestimule el contrabando de extracción que evite que tengamos más de mil cuentas intervenidas en Vanesco y que tengamos en Vanesco una institución intervenida por el hecho que eso se presta para el lavado ¿y cómo funciona? espérate un momentico eso se presta para el lavado ¿y por qué se presta para el lavado? porque mira si tú vas a Colombia y te dan un billete te dan por un billete de 100 bolívares te dan 100 más o te dan 200 o llevas uno de mil te dan dos o tres mil y así por el estilo es obvio que cualquier persona que no tiene conciencia de lo que está viendo va a llevar esos billetes de ahí que los buneros recogen los billetes y tienen un precio en efectivo y otro precio en transferencia porque lo que les interesa es el billete y entonces al llevar ese billete para allá se lo compran por más pero ¿cómo se los compran? se los compran con dinero electrónico y la pregunta es ¿tú crees que esos tipos los mil cuentas y demás y el banco y los bancos porque no pongo uno solo que están detrás de esa cuestión ¿con qué compensan ese dinero? si yo yo te digo Tidair véndeme esta cajita y esta cajita te costó 50 bolos y yo te doy 150 yo tengo que tener los 150 para pagártelo y tengo que tener una operación atrás que me permita darme el lujo de que respalde esa cuestión o sea la pregunta es ¿cómo ha sido el marco del lavado de dólares aquí en Venezuela? del lavado de dólares aquí en Venezuela ¿para qué? para poder sustanciar esa operación que es la que ha permitido la devaluación de la gasolina con la devaluación de la moneda con el hecho de propiciar un contrabando de extracción que lo primero que se lleva es la gasolina ¿por qué? por dos razones la primera Colombia tiene 5 años de reserva petrolera o menos segundo no tiene la capacidad de refinación de Venezuela tercero hay un concepto que se llama la intensidad energética que es la cantidad de energía que requiere una economía para lograr el producto interno bruto de un año o sea la sumatoria de bienes y servicios que se producen en un año en una economía dada y Colombia se apalanca con Venezuela pero da origen luego después a toda una operación de narcolavado porque por supuesto estamos hablando de un país que tiene dos balanzos de pago una balanza de pago que es la que todos conocemos y la segunda balanza de pago es la que viene por la vía de la droga y por la vía de la subvención que tienen diferentes sectores la sociedad colombiana por parte del gobierno de los Estados Unidos en dólares y eso hay que decirlo ¿qué decisiones concretas se pudieran proponer por parte de Venezuela para solventar eso? Venezuela tiene que tener una política tiene que cambiar la política en materia de apalancamiento energético en nuestra economía eso hay que decirlo así lo segundo que hay que hacer indiscutiblemente después que pasemos el 20 de mayo y yo espero que la gente yo hago un llamado más que espero yo espero que la gente vaya a votar porque nos estamos jugando la soberanía del país y de paso no podemos estar votando por aquellas personas que están planteando una dolarización de la economía nacional ojalá tuviéramos tiempo para explicar con todos los detalles más allá de lo que explicó este muchacho que entrevistó Mario Silva cuyo nombre se me escapa en este momento y muy buena la explicación hay que decirlo pero indiscutiblemente hay que explicarle esto a la gente qué significa la dolarización desde el punto de vista del freno económico al crecimiento del país eso hay que verlo pero por supuesto hay que mostrarlo y hay que explicarlo ahora bien profesor Adrián voy a comenzar rapidito porque ya nos queda muy poco tiempo usted cree que detrás de esta operación Manuel Papel fue tardía la acción del Estado y si cree como estudioso de la materia económica se encuentran otras entidades financieras involucradas en un programa que hice con Daír hace tres años yo dije que si por mí fuera ya yo le hubiera puesto coto a eso hace tres años hace tres años por ahí te lo dejo y con respecto a otras entidades financieras la misma investigación ha demostrado la misma investigación ha demostrado que es obvio que están metidos otros bancos en estos privados y quién sabe si con sus ramificaciones en la banca pública así que lo único que uno le puede decir al fiscal general de la nación Tarek William Saab es que le mete el diente a ese tipo de cosas porque detrás de eso hay mucho más de lo que ha salido a reducir como detrás del asunto de PDVSA a todas luces se ve que hay mucho más de lo que ha salido a reducir porque la gasolina en Venezuela no solamente sale por la frontera colombiana sale por todas las fronteras del país y no se va se van otras cosas así que eso hay que meterle el pecho y me juego el pellejo en esto porque todos los días vino alguien y me dijo Laimir que brillo tienes tú en denunciar eso tu vida está en riesgo pues yo me la juego así no me lo digo y con esta reflexión y con este llamado del profesor Vladimir Adrián se economista que nos acompañó en esta entrevista express diría yo porque además que quedaron muchísimas preguntas sí preguntas por allí y además que participaron ustedes muchísimo a través de las redes seguramente estará nuevamente con nosotros aquel profesor Vladimir Adrián gracias por acompañar cuando ustedes lo deseen y de paso el metro me deje de paso aprovecho para hacerle un llamado al presidente de la república al presidente de la república que le meta el ojo a lo que está pasando en el metro de Caracas eso no puede seguir sucediendo además lo vivió esta mañana tuve que dejar pasar cuatro trenes para apuntarme a Pretujado en el quinto y poder venir acá porque la responsabilidad así es que pese a toda esta circunstancia feliz inicio de semana Venezuela hasta mañana